Tras visualizar la simulación, compruebo cómo ha mejorado la calidad en el render, compruebo cómo ahora no rebosa por detrás, pero sí que se produce ese rebose por delante. Por tanto, lo que voy a hacer cuando rebosa es que se pare y desaparezca. Por tanto, en ese punto, en ese momento, lo que haría ahí ya es hacer que desaparezca. Aquí moveré esa clave para que en ese punto, y no más adelante, en ese punto, desaparezca hacia adelante. Es decir, llegue hasta ahí y de repente, pum, desaparezca. Calculo de nuevo la simulación para ver cómo queda con la modificación que acabo de realizar. Lo importante, en definitiva, es que la simulación de fluidos vaya rápida para que ahí, por ejemplo, y ahí desaparezca. Para que pueda hacer tantas pruebas como sea necesario para afinar ese resultado. Estás demasiado ahí atirado. En definitiva, ya estamos cerca. Voy a sumar, voy a unir más todavía en el Dove Sheet estas claves. Para que no haya ese resto de mermelada. Por tanto, paro en el cubo, animo las claves, animo esta clave para que ocurra más pegado. Y ahora, a continuación, vuelvo a ejecutar la simulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!